Extra Urgente La campaña del patriota espera una rápida victoria en las primarias La nominación podría ganarse a mediados de marzo Los republicanos hacen un gran paso electoral en DC Acaban de presentar un nuevo y genial proyecto de ley Para el votante por correo Tuker Karlsson envía advertencia al presidente patriota El juez que presionó para retrasar el juicio al patriota ¡Sorprende! Comenzamos el bloque informativo en Extra News Los intentos de los Rino de detener al patriota están fracasando Las cosas pintan tan bien para la campaña del patriota Que esperan ganar las primarias a mediados de marzo El informe afirma que esto es simplemente una proyección Porque aún no existen encuestas confiables para estos estados Un medio informó El equipo de campaña del patriota proyecta Que podría conseguir formalmente la nominación presidencial republicana Antes del 19 de marzo Dada su ventaja en las encuestas En los estados con votación anticipada Dijo un alto funcionario de la campaña El equipo cree que el patriota está en camino De ganar 1.478 delegados para entonces Basándose en una combinación de encuestas públicas e internas Dijo el funcionario que pidió el anonimato Para discutir la campaña El funcionario de campaña del patriota Dijo que la proyección era una estimación particularmente Porque aún no ha habido encuestas confiables En algunos de los estados y territorios en juego El funcionario añadió que En un escenario alcista La campaña del patriota Cree que matemáticamente Podría asegurar la nominación Ya el 12 de marzo Cuando los votantes republicanos En el estado de Washington, Georgia Y muchos otros estados Acudirán a las urnas El patriota actualmente Tiene una enorme ventaja En las primarias del partido republicano Un medio informó El patriota sigue ganando terreno En la contienda Por la nominación presidencial republicana Ya que menos de un tercio De los votantes De las primarias republicanas Respaldan ahora A todos sus rivales combinados Según la última encuesta Del medio FOX El apoyo al patriota es Del 69% en las primarias Eso supone un aumento de 7 puntos Desde noviembre Y de 26 puntos Desde febrero Ron DeSantis Recibe un 12% De apoyo Un punto menos Desde noviembre Nikki Haley Obtiene un 9% Un punto menos Vivek Ramaswami Un 5% 2 puntos menos Chris Christie 2% Un punto menos Y Asha Hutchinson Un 1% constante Cuando se le preguntó ¿Cuál sería su segunda opción? Las principales opciones Entre los partidarios del patriota son DeSantis 50% Ramaswami 20% Y Haley 14% De otro lado Desde 2020 Muchos estados Han aprobado leyes Para proteger sus elecciones La mayor parte del tiempo Fueron recibidos Con intensas críticas Por parte de los líderes demócratas Pero en los últimos años Los informes Han sugerido Que la integridad electoral Es un problema mayor De lo que algunos políticos Han dejado entrever Ahora los republicanos En DC Están presentando Un nuevo proyecto de ley Para asegurar Las elecciones estadounidenses La forma en que responden Los demócratas Podría exponer Sus verdaderos motivos Los republicanos Del comité senatorial De reglas Y administración Encabezados Por la senadora Kathy Breed Republicana de Alabama Han presentado Una legislación Que otorgaría A los estados El poder de verificar La ciudadanía estadounidense De los solicitantes Que se registren Para votar por correo La legislación Modificaría La ley nacional De derecho Al voto Para permitir Que los estados Exijan Prueba de ciudadanía A aquellos Solicitantes Que se registren Para votar por correo En las elecciones Estatales y federales Los republicanos En el senado Están encabezando Una enmienda A la ley nacional De derecho Al voto Este cambio Permitiría A los estados Exigir prueba De ciudadanía A cualquier persona Que quiera registrarse Para votar por correo Esto se produce Mientras los republicanos Acusan Algunas ciudades Demócratas De permitir Votar A los no ciudadanos Muchos demócratas Se han opuesto A las leyes De identificación De votantes Algunos creen Que esto se debe A que quieren Que voten Los no estadounidenses Joe ha presionado Para que se otorguen Identificaciones emitidas Por el gobierno A los numerosos Migrantes Que cruzaron La frontera Sin documentos Es posible Que a estos extranjeros Se les permita votar A pesar de que Sea irregular hacerlo No está claro Si este proyecto De ley Tiene posibilidades De ser aprobado Si los demócratas Se oponen Tendrán que explicar Por qué Esto probaría Que quieren Que los no ciudadanos Voten en las elecciones De todos modos Los republicanos Necesitarán El apoyo De los demócratas Si quieren Que este proyecto De ley Se apruebe De otro lado El ex presentador Del medio FOX Tucker Carlson Ha advertido Como su campaña De fórmula Y describe La posible candidatura Republicana Para 2024 Como algo negativo La ex gobernadora De Carolina del Sur Que está ganando Impulso En su propia Candidatura Para 2024 Ha sido promocionada Como una posible elección Para convertirse En su compañera De fórmula Del patriota En caso De abandonar La carrera Anteriormente Ha habido sugerencias De que el patriota Podría elegir Una compañera De fórmula Para ampliar El atractivo De la candidatura Y Halley También podría Atraer a más votantes Republicanos E independientes Moderados Hablando En un medio Durante una discusión Organizada por el podcast Tim Pool Carlson Quien también Ha sido sugerido Como posible candidato A vicepresidente Para el patriota Dijo que no solo No votaría Por una candidatura Al patriota Halley Sino que abogaría Contra ella Tan firmemente Como pudiera Eso es Lo negativo Dijo Añadió Carlson Aquí hay Alguien que se opone Activamente A los intereses Del país En el que crecí Que respaldó Los disturbios De Black Lives Matter Y no es De izquierda Sino Neoliberal En el sentido Más negativo No tiene Ningún apoyo Popular Real Y es una criatura De los oligarcas Carlson Continuó diciendo Que no puede imaginar Un mundo En el que el patriota Querría a Halley Como su compañera De fórmula Eso sería una locura Cualquier cosa Podría pasar Por supuesto Pero elegir A Nicky Halley Que es una persona Negativa Y desdeña por completo Los intereses De los estadounidenses Dijo Carlson Dijo antes De aceptar Que tal decisión Sería un no A la decisión Para él El patriota Dijo recientemente Al locutor De radio Howie Cor Que es poco Probable Que se recupere Eso elegiría A Halley Como su compañera De fórmula Ya que ambos Tienen Algunas cosas En común Y otras Que nosotros No tenemos En común Y algunas De esas cosas Son bastante Importantes Una encuesta Reciente Realizada Exclusivamente Para un medio Por Redfield Y Wilton Strategies Mostró Que el 19% De las personas Que votarían Por el patriota En 2024 Preferiría a Halley Como su compañera De fórmula Frente al 5% En septiembre La encuesta Reveló Que Ron DeSantis Con un 25% Sigue siendo La primera opción Para vicepresidente Del patriota Entre los partidarios Del patriota Aunque es Aunque es Aún más Improbable Que el patriota Elija Al gobernador De florida Como su compañero De fórmula Dada La enorme Animosidad Entre los Que alguna vez Fueron aliados Cercanos Daniel Vinson Profesora De política Y asuntos Internacionales En la Universidad Furman En Carolina Del Sur Dijo Que no puede Imaginar Que Halley Quien sirvió En la administración Trump Como embajadora De Estados Unidos Ante las Naciones Unidas Querría ser Su compañero De fórmula No es alguien A quien puede Imaginar Sentado tranquilamente En reuniones Y apoyando Algunos De los planes Y acciones Más caóticos O constitucionalmente Cuestionables Del patriota Dijo Vinson Aúmedio Incluso Si no gana La nominación En 2024 Se ha posicionado Bien Para una Futura candidatura Si fuera Vicepresidenta Del patriota Sería dueña De todo Lo que él haga Y al final No contaría Con su apoyo Como ocurrió Con Mike Pence En otra parte Karl Sloan También desestimó Las sugerencias De que él Podría ser El próximo Compañero De fórmula Del patriota Y le dijo Aúmedio Que tal medida Es simplemente Inimaginable Así No es como Funciona mi cerebro Nunca he hecho Nada parecido No puedo imaginarme Pasando tiempo Con los políticos Afirmó Dijo Karl De otro lado La corte De apelaciones De Washington D.C. Decidió Escuchar El caso De inmunidad Presidencial Del presidente Patriota Pero solo Después De que Bush El juez Designado Intentó Retrasarlo Hasta que El tribunal Supremo Hubiera tomado Una decisión El patriota Ha tratado Durante mucho Tiempo De retrasar Su caso De interferencia Electoral Y afirma Y afirma Que debería Tener inmunidad Presidencial Ante El procesamiento Sin embargo No busca Una decisión Inmediata De la Corte Suprema Y quiere Poder utilizar Primero El sistema De apelación Antes de acudir Al tribunal Más alto De Estados Unidos El patriota Fue acusado De cuatro cargos Relacionados Con supuestamente Trabajar Para anular Los resultados De las elecciones En 2020 En el periodo Previo A las elecciones Del 6 de enero En una decisión El día lunes El Tribunal Federal De apelaciones De Washington Integrado Por tres jueces Dijo que Escucharía Los argumentos Orales En el caso Del patriota El 9 de enero Pero al final De la orden Se señalaba Que la jueza Karen Letcraft Henderson Había pedido Una sentencia Completa De la Corte Suprema Antes De decidir El caso Henderson Ha fallado A favor Del patriota En varias Decisiones Anteriores El juez Henderson Suspendería Cualquier Acción Adicional De este Tribunal Hasta que La Corte Suprema De Estados Unidos Haya tomado Una decisión Final Sobre la Petición De ser Trihorari Del gobierno Antes De la sentencia Que ahora Está pendiente En este Caso Afirmó La orden De ayer Dice Si Henderson Hubiera tenido Éxito El caso Del patriota Se habría retrasado Aún más Ya que La Corte Suprema Primero Habría tenido Que emitir Un fallo Y luego El caso Habría pasado Al tribunal De apelaciones Para su decisión Eric Lissan Abogado Y exfiscal Federal Señaló Que Henderson Una persona Designada Por Bush Aparentemente No tiene prisa Por pronunciarse Sobre la cuestión De la inmunidad De la que depende El inicio oportuno De interferencia Electoral Del patriota Prefiere Mantener Ese tribunal Sin informar Y sin estar preparado Si la Corte Suprema Decide esperar En su tribunal Afortunadamente Sus dos jueces Copenalistas No creen En su enfoque El hijo Henderson Quien fue nombrado En 1990 Por el presidente George Bush Votó en 2020 Para poner fin Al procesamiento De Michael Fryan Durante una investigación Sobre el patriota Y una supuesta Implicación Con el gobierno Del país Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias Gracias por ver el video.